Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba tbisay-f. Hoy vamos a hacer el último capítulo de la clase 30H, que es el curso del futuro con el Be Going To. Esta va a ser la última clase de este curso online, pero quiero decirles que estén atentos al Twitter, porque tengo planes para hacer otros proyectos y otras cosas de las cuales el 90% va a ser completamente gratis. Así que tienen que estar pendientes del Twitter y ya irán viendo las cosas que tengo todavía planificadas. Entonces, hoy vamos a hablar entonces sobre el uso del futuro con el Be Going To en la clase 30H. En inglés hay varias maneras de expresar el futuro según la situación y el contexto. El futuro con well, o el well, se suele utilizar para algo no planificado o que se decide hacer en el momento de hablar y para predicciones. Entonces el well es para decir algo, para expresar algo que lo estás pensando y lo estás diciendo simultáneamente, o para hacer predicciones, que son cosas que piensas que van a ser así, pero que no tienes ninguna prueba o motivo para expresar. Solamente es lo que piensas, ¿no? Aquí vamos a ver ejemplos. Y el present continuous, con significado de futuro, se utiliza cuando existen planes definidos. Entonces, el primero que yo hablé con el well es para cosas que son espontáneas y para hablar de predicciones. Predicciones sin pruebas, ¿no? Predicciones solamente así por lo que sientas, ¿no? Y el presente contigo, con significado de futuro, se utiliza para planes definidos. Para evitar confusión con el presente es necesario mencionar o haber mencionado una expresión que indica tiempo. Claro, si no usas una expresión, nadie va a saber que estás hablando del futuro y van a pensar que es presente. Voy a mostrar ejemplos aquí. What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? ¿Qué haces mañana? I'm working. I'm working. Trabajo. Tienes que decir que vas a hacer mañana. Si no dices mañana, van a pensar que estás preguntando qué estás haciendo en este momento. Entonces, claro, es obligatorio usar un caso así, una expresión de tiempo para que sepamos que estamos hablando del futuro. Ahora, el futuro con el be going to, que es distinto porque ya hemos hablado del well y aquí el presente continuo. Ahora, la otra forma de expresar futuro es el be going to, ¿no? Este también tiene distintos usos y algunos coinciden con otros tiempos, ¿no?, del futuro, que las que hemos visto hasta ahora. Generalmente se utilizan para expresar intenciones o algo que ya se ha decidido hacer en el futuro con o sin plan definido. No es necesario mencionar una expresión de tiempo. Entonces, en caso de un presente continuo, con el significado del futuro, tienes que usar la expresión de tiempo porque si no, no van a saber que es algo que va a pasar en el futuro. Pero, cuando usas el be going to, no es necesario. Aquí vamos a ver situaciones en las cuales puedes usar el be going to. Por ejemplo, un hombre entra en el baño con una toalla y dice, o tú lo ves y dices, He's going to have a shower. He's going to have a shower. Shower. Él va a ducharse. Como dices va, entonces ya no hace falta que uses una expresión de tiempo porque si dices que va a hacerlo, ya sabemos que lo va a hacer, que no lo está haciendo en este momento, ¿no? Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, ves a personas que han comprado entradas para el teatro. Tú ves eso y puedes hacer el comentario. They are going to go to the theater. Van a ir al teatro. O ves a un hombre con una botella de vino y el hombre te dice o está pensando, I'm going to meet Benita at seven. He quedado con Benita a las siete. Y por eso tiene el vino en la mano porque ha quedado con la chica. Ahora, también se utiliza esto, el going to, para referirse a algo que probablemente sucederá en un futuro próximo. Normalmente, porque le presenta evidencia clara que lo sugiere. Entonces, también se puede utilizar el presente con el futuro, con el going to, para hacer una especie de predicción, pero que no es una predicción como el de will, pero este es uno basado en evidencias. Este es uno más por sentimientos. A mí me late que va a pasar esto. Aquí estamos hablando de una especie de predicción de futuro, pero con evidencias, ¿no? Aquí voy a mostrar como ejemplo. Look, it's going to rain. Look, it's going to rain. Mira, va a llover. Es que ya ves las nubes ahí. Hay una evidencia y ves las nubes y dices, uh, mira esas nubes, creo que va a llover. I feel awful. I think I'm going to faint. Me siento fatal. Creo que voy a desmayarme. Entonces, claro, que no te desmayes de un segundo para otro. Ya estás sintiendo uff. Y entonces ya tienes pruebas para pensar que va a pasar algo, ¿no? Entonces, en ese caso también se usa el gomito, el bigomito. Ahora, cuando se utiliza, a veces hay casos en los cuales se utiliza el bigomito para expresar algo que va a ocurrir sin caer voluntad. Y a veces se puede usar también el futuro con uvel. Entonces, hay situaciones en las cuales puedes usar las dos cosas. El bigomito o el uvel. Y uno de los casos más claros en los cuales se puede utilizar las dos cosas es cuando va a pasar algo sin caer voluntad. Que va a tener que ocurrir, quieras o no quieras, ¿no? Y de eso, por ejemplo, aquí un ejemplo. I'll be 40 next week. I'll be 40 next week. Cumpliré 40 la semana que viene. I'm going to be 40 next week. I'm going to be 40 next week. Voy a cumplir 40 la semana que viene. Entonces, claro, quieras o no quieras, eso es lo que hay. Vas a cumplir la semana que viene. Entonces, en un caso sí, se puede usar el uvel o el be going to, ¿no? Bueno, entonces, esto es la última clase del curso. Así que aquí terminamos el curso. Pero les vuelvo a recordar que si estén pendientes del YouTube, del Facebook y especialmente del Twitter, porque voy a ir haciendo otros cursos, hacer otros videos. No puedo decirles todo lo que voy a hacer porque una parte es secreta y lo tengo ya en papel. Pero que quiero mantenerlo hasta la última hora para después que siga, en el momento adecuado. Pero recordarles que si estéis muy pendientes, especialmente del Twitter, muchas gracias por haber seguido este curso. No puedo imaginar decirles cuánto valoro el apoyo y que están viendo este curso. Muchas gracias y nos veremos pronto. ¡Gracias!